Bueno, por aquí voy a sembrar dos zonquitos de flor de terciperio, en esta fecha hoy 25 de diciembre. Si ustedes me parecen, voy a sembrar otras más, posiblemente como de 6 de agosto. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo, miren este vídeo solamente es un pretexto para explicarles y decirles de que ya es tiempo de sembrar la flor de terciopelo, esa que la conocen como garra de león, mano de león, cresta de gallo, otros también la conocen como amapola, también ya puede sembrar la flor de San Pual si gustan. Del 25 de julio al 6 de agosto es muy buena siembra, para que tengas esas flores bonitas y frescas en pleno día de muertos. Ahorita voy a sembrar unas cuantas semillas de flor de terciopelo, mira ahí viene, me acompaña Mateo, me acompaña la señora Barbuda, me acompaña Tejón, me acompaña el Potro y me acompaña Carbón, miren. Viene prácticamente toda la familia y aquí viene el nuevo integrante, el que le andamos ahorita enseñando aquí, a que se convierta en un salvaje. Ya se conoce un poco con el carbón, vamos a ver cómo se comportan los dos juntos, acá ahorita también, porque pues creo que este amigo nos va a acompañar un buen rato, mientras se adapta al campo. Bueno, pues vamos a sembrar la semilla de flor de terciopelo, así que yo te invito a que no te pierdas el video, porque comenzamos. Bueno, de paso van a ver donde Mateo va a andar cuidando a Tejón, y así se llama Tejón. Tejón, cálmate güey, miren es travieso, le gusta salir en los videos. Y ahí viene Mateo, mira. Ahorita se va a ir montado en el burro con Mateo. ¿O no Mateo? ¿Sí? ¿Saluda? Ahí viene Mateo. Bueno, pues Tejón no se quiso ir montado en el burro. Anda para allá. Alguien me hizo una sugerencia, me dijo que le quitara la cinta roja, en caso de que se fuera a marchar, no se vaya con la cinta roja. Tiene muchísima razón, esa persona que me hizo esa sugerencia, se la voy a quitar, solamente lo voy a dejar unos días más, porque ahorita, pues también no está preparado para irse, así de que, aunque él se quiera ir, yo no lo voy a dejar, lo voy a andar cuidando. Vente, Tejón, vámonos, o te quedas. Así que se la voy a dejar, otro día más, a lo mejor otros ocho días. Ya después se lo voy a quitar, ya cuando vea que, que ya lo voy a dejar que haga lo que él quiera. Si quiere irse, que se vaya. Pero ahorita ahí va a cargar su cintita. Hay una creencia de que esa cinta roja lo protege de, de, hay unas personas a veces dicen que tienen, bueno, es una creencia, es que tienen mal ojo, si le agrada algún animalito, ese, ese animal se puede, se puede, este, morir. Mira, ahorita él anda ya en su vida salvaje. Él ahorita se ha apartado de, de nosotros. Le estoy dando un poquito de libertad. Pero pues como les dije, no lo voy a dejar ir porque es muy pequeño aún él. Él no, no se sabe cuidar solo. Pero sí lo dejo ya para que vaya, vaya agarrando la onda en el ambiente porque algún día él va a partir. Y cuando ya vea que está algo preparado para partir, pues también ya le voy a ir quitando esa, esa pequeña cinta que tiene ahí en el pescuezo. Y como pues ahorita no tengo mucho tiempo para andarlo, andarlo cuidando, creo que ya me lo voy a llevar porque voy a sembrar la flor de terciopelo, como les acabo de decir. Unos cuantos surquitos voy a sembrar. Vámonos, vente, vámonos, te quedas. Ahí te vas a quedar, vente, vámonos, ahí te vas a quedar, yo ya me voy. Vamos a ver cómo reacciona. Ahí viene, se queda pura fregada. Vámonos, crúzate. Vámonos. Ya nos dejó Mateo, ya Mateo ya nos dejó güey. Alcánzate, también alcánzate a carbón. ¿Dónde vas? Vámonos. Ah, te quedas. Te quedas. Ajá, te vas a quedar. Ahí sale, ahí sale Chucky. Nomás le dije que sale Chucky y ahí viene corriendo, mira. Le tiene miedo a Chucky. Bueno, pues ahí va. Mira nada más que labor más divertida, eh. Es una labor muy divertida. Si llegará el momento es que este animalito va a partir. Y se va a partir sin, sin esa cintita. Se la voy a quitar. Pero con calma, amigo. Gracias por hacerme esa sugerencia. Yo ya lo había, lo había pensado. Pero sí, se lo tenemos que quitar. Ahorita nada más porque digo ahí una creencia. Así me lo entregaron y, y pues, lo voy a dejar un rato. Ven, ¿te quedas? Ah, ya me voy. Voy a correr a ver si, a ver si se pega a correr. Árale, hábana. Carbón, no lo vas a hacer algo, eh. Bueno, aquí está carbón. Miren, carbón ya sabe que no le tiene que hacer daño. Pero no está de más observarlo bien. Porque ese, ese es un pitbull. Es cría de un pitbull. No creen, pero bueno. Su mamá era un, una pitbull, es un salvaje. Vente. Vente. Bueno, pues ahí viene Mateo. Mateo me va a ayudar a cuidar a, a Tejón. Ahí viene Tejón. Bueno, pues Mateo me va a ayudar a cuidar a Tejón. Y yo los voy a tener que cuidar a los dos. Miren, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Espero dentro de un rato poder terminar la canción. Bueno, pues como ya les dije, vamos a sembrar una flor. Bueno, una flor, una semilla de flor de, de terciopelo. También conocida como garra de león, mano de león y cresta de gallo. Cálmate carbón. Miren, allá está carbón. Y aquí está Tejón. Se van a conocer ellos poco a poco, después van a ser amigos. Aquí anda Tejón. Carbón está haciendo berrinche porque, porque no lo dejo que, que ataque a, a Tejón. Vámonos carbón. Deja eso. Está haciendo berrinche. Una de las tareas que vamos a aprender primero es, de que carbón aprenda de que, de que Tejón, Tejón es una, pues era casi como de la familia por un momento, no tiene que hacerle daño. Y Tejón tampoco se le va a confiar. Mientras no se conocen, no se va a confiar. Y también nosotros no nos vamos a confiar, vamos a estarlos, estarlos cuidando. Ahora ya se va. Ahora Tejón ya viene. Vámonos Tejón. No le tengas miedo a carbón, eh, pero tampoco te le confíe. Súbete mejor, súbete de tu mami. Ven, súbete. Por aquí está un insecto, a ver si lo encuentro ahorita Tejón. Ya lo encontró. Aquí bajo la mierda de vaca va a ir encontrando insectos. Le voy a enseñar a buscar insectos, mira, ahí, ahí, aquí, ahí. Ahí está otro. Bajo la mierda de vaca. Acuérdate siempre Tejón, eh. Ahí vas a encontrar comida. Aprende de tu mami. Mira, aquí, aquí voltea, voltea esta. Aquí vas a encontrar, mira. Mira, aquí busca, aquí busca, aquí busca, aquí vas a encontrar. Mira, ahí está uno. Ahí está uno. Ahí no, no lo quisiste. Quieres uno más grande, mira, ahí está uno más grande. Ahora, ahí está uno más grande. ¿Ya lo ves? Ahí está. Ese mero. Entrale. Entrale. Eso, Tejón. Acuérdate, siempre bajo la mierda de las vaca vas a encontrar, vas a encontrar insectos. Bueno, pues aquí voy a sembrar dos zosquitos de flor de terciopelo. En esta fecha, hoy, 25 de julio, me parece. Voy a sembrar otras más, posiblemente como el 6 de agosto, para ver cómo se desarrolla. O sea, aquí es una parte en que la tierra está arenosa. Allí pasado se fue una parte donde se encharca mucho el agua. Aquí va a haber poca humedad. Espero que no le vaya a afectar aquí sin tanta humedad. Aquí voy a sembrar. Voy a echar dos zosquitos de flor de terciopelo. Aquí traigo unas cuantas semillas para que tengamos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Espero que le llueva. Se ve que viene bonita la nublazón. Y si le llueve, se van a ir más pronto que las otras. O bueno, quién sabe, ahí se va a ver. Porque la tierra está un poco hómoda. Porque no se puede estar semillas. Y aquí andas, te joven. Ahorita vamos a abarbechar los dos. Les voy a enseñar a sembrar flores de terciopelo a Mateo. Lo que voy a hacer es hacer dos zosquitos. Voy a ir ablandando con la tarecua. Y después voy a regar las semillitas. ¿Papito, dos? Los dos, sí, papi, los dos. Los dos. ¿Por qué le llueve, los dos? Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir soltando con el dedo, poco a poco donde nazca muy juntito tendré que trasplantar La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 Y así nada más voy regando lo que agarro con la yema de los dos dedos, poco a poco. No lo voy a tapar, como ya les platicé, cuando llueva se va a tapar solito, el agua lo va a estar tapando. Son tan pequeñas estas semillitas que las hormigas no les interesa llevárselas. Ahora voy a regar el próximo surco y cuando nazca vamos a ver cómo van desarrollándose. Miren, pues aquí pueden ver las semillas de flor de terciopelo. Son tan diminutas, pero tan diminutas, similar a un granito de mostaza. Bueno, pues aquí sembré tres surcos de flor de terciopelo, mira, 40 centímetros de ancho. Bueno, pues ahí están viendo a Mateo que le anda enseñando a hacer salvaje a tejón. Y ya cortó pepiza también. Déjalo. Ahorita va a encontrar una chicharra. La chicharra. Te harías borro y a la estrella de azúcar. Mira mi amor y a la estrella. Y ya desião no le returnan nada. Empezamos a confinarla. Empezamos a адccarra de terciopelo y a la estrella de tarea de la estrella. Bueno amigos, solo quería recordarte que ya puedes sembrar tu flor de San Pablo o Terciopelo si gustas. Ya es buen tiempo, vas a tener buenas flores en pleno Día de Muertos o Todos Santos como muchos le llamamos. Yo ya ahorita sembré el flor de Terciopelo, el 6 de Agosto posiblemente siembre San Pablo, si no es que siembra un poquito más antes. Pues bien, yo hasta aquí te voy a dejar el video, si te agradó no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo, por el momento me despido, cambio y fuera. Chulada es el campo amigo, pero que chulada. Creo que ahí viene el agua.